¡Suscríbete al canal! Y sobre todo cuando se está ante un fin de semana largo. Claro. Uno de los últimos del verano ya, ¿eh? Debe ser, debe ser. Sí, sí, sí. Uno de los últimos. Así que, bueno, ojalá nos toque buen tiempo para disfrutar al aire libre. Exacto. Aquellos que no han podido irse de vacaciones, que por lo menos se toman por ahí cuatro días. Sí, 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 está bueno. Está bueno eso. Está muy bueno. Bueno, ¿y qué ha traído para compartir hoy? Buceando en la historia. Sí. Buceando en la historia. Y hoy, que gracias a Dios la mujer tiene un papel protagónico o está empezando a tenerlo en un montón de lados, y en otros ya los tiene. Y vamos a contarle, nos vamos a ir a Mendoza, año 1950, o la década del 50. Y yo le voy a dar un nombre, y no se va a olvidar de este nombre, porque es un nombre muy particular. Se llama, o se llamaba, Nelly, lo voy a leer, Nelly Noller. Nelly Noller. Y usted dirá, ¿quién es Nelly Noller? Bueno, esa mujer que está ahí. Y mire, presta atención en la precariedad de todo. De lo que es esa carpa, de lo que es la vestimenta. ¿Sabe por qué? Porque fue la primera mujer en escalar el Aconcagua. Mire. Y cómo se... Ella no lo sabía que era la primera mujer. Se enteró cuando bajó de la Aconcagua, la estaba esperando una periodista, le dijo, te aviso que sos la primera en subir el Aconcagua. Alcanzó la cima del continente, de la montaña más alta del continente, cuando ella tenía 21 años. Y al descender, una periodista le dijo, Nelly, sos la primera en subir esta montaña. Ella tenía 21 años. El 16 de enero del año 1952, llegó a la cumbre más alta de América y de todo el hemisferio occidental, sin saber que era la primera Argentina en escalar los 6.962 metros de la Aconcagua. Nelly no solo llegó a la cima en el 52, sino que volvió a subir al cerro más alto del continente tres años más tarde, en el año 1955. Hay una descripción de lo que ella ve desde arriba que es realmente maravillosa. Un poco larga, no la voy a decir, pero uno la puede ir imaginando, ¿no? La primera vez que uno llega a esa altura y ve desde lo alto todo, ¿no? Bueno, ella lo describe muy hermosamente, que uno se lo puede imaginar. Pero no solamente fue la que subió a la Aconcagua y ahora le voy a contar qué otras cosas hizo. Nelly nació en Buenos Aires el 24 de septiembre de 1930. Los padres, Julio Noller y Emma Luitart, eran alemanes de la región de Baviera y por ese motivo ella se fue a una escuela alemana que se llamaba Deutschschule en Villa Ballester. Al poco tiempo de haber llegado a Mendoza, la joven se suma a un grupo de montañistas que empezaba a explorar los cerros de la precordillera. Como desafío previo, antes de subir a la Aconcagua, este grupo, del que formaba parte Nelly, suben al cerro El Plata, que es una montaña de 6.100 metros que suele ser utilizada por los montañistas como una especie de entrenamiento. Mirá lo que es la carpa esa. Imagínense con el frío y el viento y lo duro de la montaña estar en esa carpa. Claro, ahora les voy a contar por qué hacemos hincapié en la carpa y en la ropa. Porque no había absolutamente nada de tecnología como hay hoy, de ropa de abrigo, para que la gente pudiera subir a la Aconcagua. Entonces, ¿con qué ropa se fueron? Bueno, ahora les cuento. La cuestión es que Nelly y sus compañeros debieron fabricarse gran parte de la ropa. Porque en esa época no había nada, no existían los equipos térmicos. Lo único que les prestó el ejército en Puente del Inca fueron unas camperas y unos borseguíes. Que imaginate, hoy vemos los montañistas cuando suben a este tipo de montaña con los equipos que tienen con esas botas hiper mega calentitas y toda la tecnología. Bueno, ellos subieron solamente con un par de botas. Bueno, para dormir se tenían que poner tres pares de media de lana, los guantes y tres pantalones. Porque, claro, las carpas tampoco estaban preparadas para ese tipo de contingencias climáticas. Miren lo que es la carpa esa. Hoy que son bien bajitas para que el viento no les pegue tanto, esa carpa tiene la altura de una persona. Bueno, la cuestión es que todo lo demás era casero. Pares de media, los mitones, la ropa. Por ejemplo, las bolsas de dormir tampoco existían. Entonces, ellos fabricaron unas que eran de lana. Imaginate el peso de cargar con esa bolsa de dormir en la mochila. Otro de los detalles, los 45 kilómetros que hoy se hacen con mulas llevando las cargas, ellos los tuvieron que hacer en forma personal, digamos. No fueron con mulas. Con lo cual, era otro de los desafíos a hacer. Bueno, tampoco usaban oxígeno, que hoy sí, hoy es casi indispensable, te diría yo, el oxígeno para poder subir. Bueno, en aquel momento nadie usaba oxígeno. Tuvieron que cruzar estos 45 kilómetros donde había ríos, bueno, de todo. Y el 15 de enero del año 1988, ella se fue a vivir a Canadá, donde todavía vive, con su hija y sus tres nietos. Nelly Noller, la primer mujer argentina en escalar en la Concagua. Hablamos del año 1952. Bueno, la estaba googleando recién, la dama de la Concagua. Así le dicen los andinistas, los montañistas, bueno, que por supuesto valoran y mucho la figura de Nelly. Muchísimas gracias, Mariano. Nos vemos en un ratito. En un ratito vuelve.